¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo videito y este es de productos terminados. Esto es lo que terminé en el invierno. No son muchas cosas porque sí son cosas chiquititas y voy a ir sacando el primero que encuentre porque no sé si separarlo. Creo que los voy a separar. Tengo este jabón de glicerina, este es de Simón y este es antibacteriano y encuentro que este me reseca mucho las manos porque este lo tengo en el lavamanos. Prefiero comprar estos así baratitos y este creo que no cuesta más de $2,000 pesos y sí me reseca las manos así que tiene un olor típico de Simón, así. Tiene un típico olor a Simón, no tiene nada extraordinario y creo que con este no repetiría. Tengo este gel de ducha que yo no sé por qué estuvo tan famosillo que no le encuentro ninguna algo extraordinario. Es un gel normal y creo que me lo compré dos de estos como a $5,000 pesos y es de medio litro y este es de verde. Tengo este champú de Babyland champú neutro y este champú es de mi hija, creo que como saben ya no voy a comprar nada de bebé así que este era el último que me quedaba. También tengo el champú de Oriflame este para la caspa, control de caspa. Este tenía un olor bien fresquito, este es de 250 ml pero súper poco, súper súper poco. Así que sí lo encontré bueno, no me eliminó toda la caspa pero sí no tenía tanta, o sea como que a lo mejor el tratamiento es más a lo mejor a lo largo del tiempo pero sí noté que tenía menos capa con este champú. También tengo este champú de liso perfecto es de Sedal. Este no me gusta mucho pero creo que me lo regaló mi mamá, así que lo usé es un champú más, no encuentro que me dejaba lindo el pelo con este. Quiero, chillando con pelo tengo este aceite de Argan, aceite nutritivo, nutrición completa. Este es de Evo, me gustan bastante estas ampollitas. Me dura creo que como para dos o tres veces y cuestan como $9.90 y sí, me gusta bastante, me deja el pelo bien rico, bien suavecito, bien brilloso. También terminé este aceitito de Argan, de Argan de la marca OGX es este. Y este me gustó como 5 lucas, es de 100ml y me duró bastante, me duró como un poquito más de un año y sí me gustó bastante, me gustó harto, harto. Sentía que mi pelo quedaba bien bonito, bien brilloso con esto pero este tiene mucha, 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 mucha silicona, así que no lo usaba tanto. También terminó mi hija este de Sedal. Este lo usaba más que nada para peinarse, para desenredar y este es un óleo de hidratación. Este a mí no me gustó, a ella le encantó, le gustó porque dice que se le desenredaba el pelo, todo. También terminé otro óleo de tratamiento de bifásico de 90ml, Able, y me encanta. El precio está como a $3.990. Me gusta bastante, yo me lo coloco en la mañana para peinarme. Siento que bajo un poquito el frizz, me puedo peinar un poco, me gusta bastante. Y deja bonito el pelo y tiene un lulz rico, rico. Y yo se lo recomiendo, de verdad. Yo este ya tengo repuesto. Ya, de facial tengo este de jalea real, este es una crema y este de girasol y vitamina E. Estas son de Avon, yo siempre las estoy reponiendo porque salen a $9.90 y estos los ocupo en mi casa o en la noche, algo así. Porque no son malas, no son malas. Y también terminé estas de Oriflame, estas de las manchas. Y puedo decir que no me gustó mucho. El olor es como medio cargante. Yo lo usé más que nada en la noche. Porque me costaba mucho colocármelo en el día, no me gustaba, del todo no me gustaba. No sé qué podría decir. Es que a mí me gustan, esta no me hidrataba tanto porque yo tengo la piel seca. Entonces esta no tenía la hidratación que necesitaba, así que la usaba por la noche. Pero en sí no me gustó del todo esta. Esta es para eliminar las manchas. Pero yo no puedo decir nada porque yo no soy constante con las cremas, no soy constante. No todos los días me he hecho crema, entonces no podría decir si sirve o no sirve. Tengo este de Oriflame. Esta es la tapita rosa, no me acuerdo en qué gama es. Protección, no sé, no me acuerdo. Y esta está a $9.90 en el catálogo, así que aprovecho. Está a $9.90, yo aprovecho y compro varios. Así que este lo ocupa mi hija, este lo ocupe yo, es de DAP. Este salía en, creo que lo compré para después de Navidad, algo así. Que estaba este con una maquinita para las uñas, así que salió súper barato. Creo que $4.000 pesos, $3.990 las dos cosas. Tengo un tónico, tengo un tónico de aloe vera. Este es de Oriflame, es un olor rico. Suavecito, me gustaba bastante. Y este tónico lo usaba en la noche, después de maquillarme, me colocaba este tónico. A veces están a $1.990 en catálogo, así que lo recomiendo. Yo ya tengo repuesto de eso. Terminé de talco, terminé este talco enorme de 400 gramos. Tenía un olor exquisito. Era como un olor a limón, muy muy rico. Y me fui al chancho con este talco. Yo le echaba mucho, mucho, mucho. Me encanta. Pero sí, recomendable 100%. Así que cuando salga en oferta, yo lo voy a comprar. Terminé también este crema para pies. Es de almendra y miel. Y yo lo corté para aprovechar lo que quedaba ahí. Así que ahí lo corté. Y este en catálogo está a $2.990 y me duró bastante. También terminé otra crema que no sé dónde quedó en la parte de arriba. Que igual lo corté. Este es 200 ml. Este es de almendra. Esta crema creo que está a $3.000 pesos. Algo así. Yo no la volvería a comprar porque descubrí que la crema piel lámina, que es baratísima. Que a veces está en oferta a $2.990. Tiene $350 ml o $400 ml. Es muy buena. Yo que tengo la piel seca, es súper, súper hidratante. Es de esas espesitas que me encantan. Así que no creo que vuelva a repetir con esto, pero sí. Pero si viene en una oferta. Y viene en un lotecito que me venden o algo, yo creo que sí, de más lo pido. Tengo tres paquetitos de Fiorella. Uno, dos, tres. Son protectores diarios que me encantan. Cuestan, creo que ya están costando como a $1.800. Pero vuelvo a repetir una y otra vez. Son casi iguales a las Dona Set. Me encantan. Traen 100 unidades. Y mi mamá me dice, ¿por qué gasto tanto? No sé. Yo no uso uno diario. Yo uso muchos. Seguí con tabellitas humedas. Tengo estas tabellitas humedas. Estas las venden en el líder. El pack me costó a $1.000 pesos hace mil años atrás. Porque hubo esa oferta. Compré bastante, bastante, bastante. Y estas son las últimas que me quedaban. Y si estuviera de nuevo a $1.000 pesos, lo volvería a comprar mil veces. Tengo dos toallitas. Estas las que me gané en un concurso. Estas dos me las gané. Y esta toallita Simon. Esta no me gustó tanto. No me gustó. Tenía, no eran tan gruesas. Tenía como, como panelcito en las toallitas. No sé cómo explicarlo. Tenía como panel. O como forma, no sé. Tenía como panelcito en las toallitas y no me gustaron. No son malas. Puedo decir que no son malas. Pero estas están como medio a, medio cariñosos. Están como a $3.600, algo así el pack de dos. Este me encantó. Puedo decir que lo recomiendo 100%. Es de niño y adulto. Son húmedas. Son buenas. Son gruesas. Me encantó. Pero no creo que las vuelva a comprar. Porque igual son medias cariñosas. Están al mismo precio que las otras. Disco desmaquillante. Tengo dos de estas. Estas yo creo que son las mejores que he comprado. Y creo que voy a seguir comprando de estas. También me compré esta marca del líder. No sé si es marca del líder o no. Pero esta la compré en el líder. Y me gustaron porque son muy delgaditas. Son bien planitas. Pero sabes que se me desarman. Así que no creo que vuelva a repetir con esta. Creo que me compré dos. Algo así de esta. No me acuerdo. Pero no creo que vuelva a repetir. También terminé este... Toallitas desmaquillantes de Nivea. Estas me las gané en un premio. Creo que el año pasado. Y las usé ahora. Estas me las... Las usaba cuando no tenía muchas ganas de desmaquillarme. Así que... Sí sacan. Pero no es lo mismo que sacártelas tú. Porque al final me sacaba la primera capa. Y igual tenía que usar agua micelar. Después de esto. Porque no te limpia del todo. Así que... No la encontré tampoco una gran maravilla. Yo no uso toallitas desmaquillantes. Así que... No sé. Yo creo que sí. Igual voy a comprar unas para tener. Así en caso de emergencia. Pero quiero decir que en las últimas ya se me estaban secando. No sé si fue porque yo no las usaba tan seguido. O... No sé. O venían secas. No lo sé. Esta era una mascarilla. Aquí venían dos partes. La crema y aquí venía la mascarilla. Y me gustó bastante. Sentí la cara súper estirada. Súper linda. Dice que tiene un tratamiento de 10 días. Pero traía solamente... Una mascarilla. Ahí dice... 10 mascarillas dice. Pero traía una. Entonces yo no hice el tratamiento. Porque decían 10 días. Y creo que la crema tampoco me iba a durar las 10 días. Así que lo hice en un día. Y me gustó. Me dejó la cara bien estiradita. Bien linda. Así que... También terminé dos tiras de depilatoria de rostro de Eibor. Son las únicas que uso. Creo que son súper buenas. Creo que están entre los 2.000 pesos o 1.600 por ahí. Y son muy muy buenas. Y vuelvo a repetir con esta. Porque yo... La niña que me vendía ahí... No la vi mucho tiempo. Entonces yo me compré esta. Y esta es una mierda. Y esta es una mierda. Cuestan como 3.000 pesos. Y miren. Ahí está. No las puedo sacar. Me dejan todas pegoteadas. No sé. No sé qué pasó. Y miren. Ahí está las tiras. No las usé. No sé. No sé si salí. No me acuerdo. Creo que una vez compré hace 1.000 años atrás. Pero... Ahora no compré hace mucho tiempo esto. Y miren. No sé si venía fallado. Porque yo no las voy a usar así. Porque me dejan todas pegoteadas. Y no se pueden calentar con las manos. Porque te estáis pegando. Te pegoteas con la cera. No sé. No sé. Y ahora me di cuenta que podría haber llamado cuando los abrí. Al servicio al cliente. O que me podían decir. Así que ya como pasó tiempo. No creo que vuelvas a comprarlas. No. Son súper malas. Y para caras que son. No. No volvería a repetir. También me hice estas uñas. Son un sticker. Traía sus instrucciones. Traía un palito. Traía una limita chiquitita. Y traía plantillas para las uñas. Para ver la que te quedaba mejor. Y puedo decir que sí me gustaron. Son un poco difícil colocarlas. Me costó bastante. Pero duran bastante. Me duraron. Mierda. Mierda. Como cinco días. Me duraron cinco días. Y se va saltando como un esmalte. Se van picando como un esmalte. Así que sí les recomiendo. Me gustó mil pesos. En oferta. En la ahumada. Así que si las vuelvo a ver. De otro tipo. Las compraría. También. Mi hija terminó. Esta pasta de dientes de Oriflame. Sí la recomiendo. Bueno. A mí no. Porque a mí no me gusta. Esa sensación que deja. Porque no pica mucho. Pero a ella le encanta. Porque no pica. Y tiene ese sabor como a hierbas. Que me recuerda al sur. Termino también. Este kit esmalte de Pamela Graham. Me encanta. Encuentro que. Que es buenísimo. Saca muy bien el esmalte. Y siento que tiene un olor. Como a limón. O sea. Tiene olor a. A kit esmalte. Pero después deja como. Un suave olor a limón. Así que me. Me gusta bastante. Y sí. Repetiría. Que con ella. Creo que cuesta mil pesos. O mil doscientos. Más de eso no. También. Voto este. Un Raitán. Este es un factor solar. De labios. Y puedo decir que. Se me echó a perder. Creo que donde estuvo en la calor. O lo estaba en la cartera. Tiene un olor. Malísimo. Malísimo. Y creo que está hasta lleno. Así que. Lo voto. También terminé. Otro protector solar de labios. Es este. No le queda. Nada. Ahí está. No le queda. Nada. Y este creo que lo venden en el. Salcobran. No sé el precio. También terminé. Un hipogloss. De los Simons. Y. Este me colocaba. Cuando. Se me cocen las axilas. Con. El desodorante cristal. No sé qué pasa. Que ya me ha dado. Dos veces una reacción. Y me ha cocido las axilas. La primera vez. Fue horrible. Me dolía muchísimo. Tuve dos semanas. Con las axilas. Pero ardiendo. Esta vez. Volvió. Se reacción. Y me duró. Una semana. Y lo trato con hipogloss. Y después. Trato de colocarle. Después. Trato de colocarle. Otro desodorante. Hasta. Que esté. Bastante tiempo. Con otro desodorante. Y después. Vuelvo a la de cristal. Si me pasa por tercera vez. Yo creo que ya no voy a. Volver a. A usar la de cristal. Porque. Es muy incómodo. Que el. Que te haga. Te causa esa reacción. Los beneficios. Del desodorante de cristal. Es que no te manchas la ropa. Es que no tiene olor. Creo que. Llevo como 6 meses. Usándolo. Un poquito más. Algo así. Y no ha bajado nada. Dura bastante. Desodorante. Solamente vieron que gasté. Un bote de desodorante. O sea. Es un ahorro. Definitivo. Pero es que. Que me causa esa sensación. Ardor. Y estar así. Con las axilas. No. Creo que si me vuelvo a pasar. No vuelvo. A darle otra oportunidad. Al desodorante. También terminé. Mi primera crema de manos. Esta es. De aceite de almendra. Cuidad intensiva. Me gustó bastante. Porque es. Muy espesa. Me gusta. Porque es espesita. Y. Si. Creo que no. No sale nada. Le di hasta el último. Y. Creo que esta está en como 1200. O 1600. En la farmacia. Y es muy muy buena. Primera crema de manos. Que termino. Porque no había. Yo no soy de cremas de manos. Entonces. Esta. De verdad. Estaba muy contenta. Cuando la terminé. Porque tengo otra abierta. De iDevon. Y no la he podido terminar. Porque. No me gusta la sensación. Pero esta sensación. Que dejaba esta. Me gustaba. Se absorbía súper bien. Y. También terminé. Bueno. Mi hija terminó. Bion 3. Como un consejo. Si sus hijos se enferman mucho. Dele Bion 3. Yo le doy Bion 3. La primera vez. Esto. Esto es como. Como un tratamiento. La primera vez. Le di 3 meses. De Bion 3. Bueno. Estos no son baratitos. Estos cuestan como 10 mil pesos. Estos potes. Y traen 30 unidades. Y la primera vez. Le di 3 meses. Y. No se enfermó. Esta vez. Fuimos al sur. Pero le di. Le di en 3. Cuando ya nos íbamos. Esto tienes que hacerlo. En el verano. Para que en el invierno. Pase. Pero. Sin enfermedades. Así que. Esta vez le di 2. Y no se ha vuelto a enfermar. De que llegamos al sur. Porque la pobrecita. Estuvo muy enferma en el sur. Una lima. Esta lima. La compré en el líder. Es. Horrible. No tiene nada de buenos ánimos. Malo. 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 También. Terminé esta muestra. Esta es una muestra de. Una crema de noche. Y es buenísima. 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 Creo. Voy a ver cuánto costará. Esta es de. De esas cremas coreanas. Es de Tony. De Tony Molly. Y me gustó bastante. Es intensiva. Es de noche. Y me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y es muy muy hidratante. Y terminé mi primer labial. Lo terminé. Este es el Nissan 437. De Pamela Graham. Es de lo hidratante. Y aquí le voy a hacer un poquito. Como es. Es así. Ya lo desecho. Porque ya. No sé cómo sacar más. Porque me molesta mucho. Aplicármelo. Pero ya está. Terminado. Al 100. Eso sería. Mis productos terminados. Eran muchos. Yo pensé que no eran tantos. Es que lo que pasa. Que eran muy. Eran cosas chicas. Entonces por eso. Se hizo muy muy largo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Denme un like. Y también suscríbanse a mi canal. También me pueden seguir en Instagram. Como típica-mama. Y nos vemos en el próximo video. Chao.